Ven a mi vida con amor Que no pienso nunca en nadie más que en ti Ven, te lo ruego por favor, te adoraré ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, esperándote estoy Solo una vez platicamos tú y yo Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos así con tanta sinceridad Pero no tardes mucho por favor Que la vida es del mundo estará Y la esperanza de los dos es la sinceridad No tardes mucho por favor, esperándote estoy de ti Que la vida es del mundo estará Y la esperanza de los dos es la sinceridad Y la esperanza de los dos es la sinceridad Y la esperanza de los dos es la sinceridad 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 Sinceridad